Amigas y amigos, por aquí voy caminando por la calle de Nueva York. Por aquí voy por una calle que le llaman Fulton. Fulton Street y Persevania Avenue. Enseñándole esto por aquí, señores. Miren cómo está la calle. No está muy... No hay mucha gente en la calle hoy. Domingo, día de Easter. Está un poco vacía la calle. Y decidí hacer este videíto por aquí caminando ahora. Pues sí, decidí hacer este videíto ahora por aquí. Pero por aquí siempre hay mucho ruido. Cuando no pasa el tren, miren el elevado del tren. Y así, mucho escándalo siempre por aquí. Aquí hay un catwatch. Miren aquí, es un catwatch que hay ahí. Miren aquí. Miren aquí. La ciudad de Calderón señores como cambian los tiempos me recuerdo que hace como algunos 15 años atrás porque yo llevo como más de 25 años viviendo por aquí por aquí cuando uno caminaba caminaba encima de botellitas de grasa esa droga que era un un fragelo bien fuerte en aquellos años por aquí caminaba uno encima porque había tantos consumidores de cara por aquí eso era horrible la gente con cuánto te topaba por aquí caminando y había mucha botellita de crack en el piso era horrible en esos tiempos hasta que llegó un alcalde que le llaman giuliani y limpió todo eso por aquí o sea por aquí no nueva york entero terminó con ese fragelo que había por aquí eso me recuerdo como si fuera ahora mismo estoy hablando más de 15 años creo que tiene que hacer era bien fuerte eso por aquí pues sí señores por aquí seguimos mirando esto por aquí aquí viene a pasar el tren ahora otra vez que hay un storage bien grande coge la cuadra completa es storage que como te 광ería las echones de alimentos que en la zona de la ciudad así que hay un área que estábada aquí tenemos que recibir laบla del chat aquí tenemos una zona de la zona de la zona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Con un bajo. Cuanto loco señores. Pues si por aquí. Caminando. Estaba aburrido en la casa. Me salí a hacer este videito por aquí. Espero conseguir. De que hacían 2 o 3 likes con este video. Si llegara a 20 likes fuera muy bueno. Voy a ver si cruzo para subir a Haaland Park por aquí. En la escuela aquí. Por aquí me voy a subir a ver si subo para Haaland Park. A veces mucha gente en Haaland Park. Vamos a ver. Vamos a ver. Como se ven los árboles. Peladitos sin una hojita. De que a unos días están llenos de hojas. Todos estos árboles otra vez. Pero ahora vienen los árboles. Pero ahora vienen los peligrosos. Que es el polen. Anticos los árboles empiezan a echar hojas y flores. Para mí es malísimo. Porque me afecta mucho. Me da una alegría terrible. Y como se ven. Peladitos. No tienen ninguna hoja. Cualquiera cree que están secos. Pero dentro de un mes ya. Por aquí van a estar llenos llenos de hojas ya. Todos estos árboles. Y un tremendo polen. Que le hace daño. A mí me hace daño. So, buddy. Como yo. Hay mucha gente que le hace daño el polen. Para eso más me quisiera yo mudar de aquí. Del estado de Nueva York. A un. Florida que. A lo mejor hay polen. Pero no como aquí. Lo mejor ya lo mejor. Por aquí voy llegando ahora a Jamaica Avenue Esa es Jamaica Avenue y Baiby, Baiby Street Voy a mirar a ver si llego hasta el Hallam Park Voy a mirar a ver si llego hasta el Hallam Park Por aquí voy llegando al Hallam Park Parece que hay mucha gente en el Hallam Park Si pueden ver, yo creo que si se puede ver No se ve ahí Esta mañana estaba frío pero se ha calentado la tarde La gente aprovecha y sale Cuando van los parques pero Mi problema es cuando se juntan mucha gente Aquí llegué a Hallam Park Mira cómo está la gente aquí Se ve mucha gente aquí en el parque No se ve mucha gente en el parque No se ve mucha gente en el parque No se ve mucha gente en el parque En el parque de Programa aquí siempre están jugando pelota pero hoy no veo, veo dos o tres no están jugando, parece hoy siempre juegan softball aquí, creo que juegan aquí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no si se suscribe a mi canal de youtube sería de una gran ayuda para mí así que por favor suscríbete a mi canal de youtube y nos vemos en el próximo video